Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y llevo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Te busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mi sueño cual dulce visión Mas lloro de pena y remordimiento Tal vez es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha ni felicidad ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto? Dejándome solo y nunca regresar ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto? Dejándome solo y nunca regresar Compadre, da esta ternina Gestión y liderazgo El que es caballero repite Porque yo amo a Bobín Gabriel y Ricardo Pizarro Mi mayor Luis Ramón Ovalle Mejía Hombre de linaje Virtud y firmeza Albeiros a Valencia En la pasilla del Tidú En Montería Tú sabes tesoro que fuiste mi vida Porque me pagaste mal con tu actitud Llenaste mi vida de pena y angustia Y hoy ni siquiera te acuerdas de mí Decirme si ha muerto en tu alma el recuerdo Y nunca tus ojos volveré a brillar Y así con mi pena seguir el destino Llevando tu olvido, amargura y dolor De amargura y dolor De amargura y dolor Llevando tu olvido, de amargura y dolor Llevando tu olvido, llevando tu olvido De amargura y dolor Y Adrián y Sofía Y Eslendi María Las consentidas de Wilson Romero Andrés Martínez Y Julio Asentino En Montería ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.